Participado antes de ir a la pausa, nos acompaña en esta oportunidad el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, don Antonio Costas, a quien le agradezco mucho por su tiempo. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. Héctor, buenos días, un placer de estar en Polivisión, un gusto de estar acá en el programa. Efectivamente, con un trabajo intenso ya, el día de ayer tuvimos la presentación y el sorteo de ubicación de las organizaciones políticas en la papeleta. ¿Qué es lo que tengo yo en este momento en mis manos? Efectivamente, muchas gracias. El día de ayer hemos hecho un procedimiento, creo muy democrático, hemos convocado a los delegados de los partidos políticos y hemos hecho un doble sorteo. El primer sorteo ha sido determinar el orden en el cual los partidos políticos posteriormente iban a obtener la bolilla para tener la ubicación. Y ese es el resultado. El resultado, en el lugar número uno se ubica Comunidad Ciudadana, en el puesto número dos está el Frente para la Victoria, en el puesto número tres en el Movimiento Tercer Sistema, en el cuatro UCS, en el quinto el MAS, en el sexto Bolivia Diceno, en el séptimo el Partido Demócrata Cristiano, en el octavo el MNR y en el noveno Pambol. ¿Hubo algún tipo de controversia en el momento? ¿Todo se ha realizado con normalidad? No, ninguno, ninguno. Solamente no estuvo presente el delegado político de Bolivia Diceno. Pero, sin embargo, eso ya estaba previsto en el reglamento del sorteo, el secretario de Cámara extrajo la bolilla y, bueno, ese es el resultado. Muy bien. Aprovecho su presencia para consultarle algunas circunstancias que se han ido presentando en este camino electoral. Y es este, por ejemplo, el de las listas que ustedes han presentado recién, el fin de semana, de todos aquellos habilitados e inhabilitados. Entonces, aparecen y desaparecen algunos nombres. Es el caso, por ejemplo, de la candidata en Santa Cruz de la Sierra, por primera senadora en el MAS, Mayra René Lievana, que no está presente. Y es el caso también de Doña Fanny Nina, que fue por diputada por Comunidad Ciudadana, que está dentro de las listas a pesar de que ella decidió retirarse de esta campaña. ¿Hay una actualización? ¿Es una desactualización? ¿Cómo están manejando ustedes esto? Bueno, lo que se ha publicado el día domingo se refiere a las listas presentadas el 19 de julio. Ya. ¿No? Entonces, allí todavía no se tiene que incorporar ninguna actualización que no sea la que indicaron los partidos en ese momento. Lo que se ha demostrado, se ha mostrado en esa lista que hemos publicado, son aquellos que están habilitados. ¿No? Ahora, a partir de esta publicación, y hasta el día 5 de septiembre, las organizaciones políticas nos van a hacer conocer las sustituciones. Y ahí entonces emergerá también la renuncia a la señora Fanny Nina, que ha sido ya tratada en sala, ha sido obviamente aceptada, y también las posibles sustituciones que puedan haber en las diferentes organizaciones políticas. Desde el 5 de septiembre, ¿hasta qué fecha entonces se tendrían las listas oficiales? Bueno, hasta el 5 se tiene que completar esto, todavía hay que hacer una revisión, si hubiera alguna observación para que pueda ser subsanada, y a partir de entonces ya tendríamos las listas inicialmente finales, porque hay casos en los cuales podrían presentarse renuncias, estas ya no están sujetas a sustitución, o podrían presentarse inhabilitaciones, muertes, que no se desea obviamente, o enfermedades que no les permitan continuar a hacer campaña. Esto puede ocurrir hasta tres días antes que se pueden sustituir para estos tres últimos casos. Don Antonio, en base a estas habilitaciones y inhabilitaciones sobre la sustitución de candidatos, sé que se han basado mucho dentro de la sala plena en tratados internacionales, normas nacionales, y también en la Convención de Derechos Humanos. ¿Ha sido necesario realizar esto? Algunos decían que tranquilamente en la ley 026 se podría haber manifestado esta renuncia. Mire, en mi concepto, aunque de manera no precisa, si es lo que yo percibo de la opinión de muchos colegas tuyos, y también de la ciudadanía, como si tuviéramos necesidad de una receta. No, yo creo que la ley, tanto de organizaciones políticas como la ley sobre todo del régimen electoral, nos da la línea para hacer todos esos tratamientos, sustituciones, renuncias, los aspectos concernientes a fallecimientos de los candidatos, las enfermedades. Entonces, tenemos esa línea. Ahora, ha habido un detalle que es muy importante, y tú haces bien a hacer referencia a esto. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un informe el año 1994, donde aclara un aspecto que es imprescindible, esta composición de esta fórmula presidencial que ellos denominan, constituida por el presidente y el vicepresidente, e indican que esta es una fórmula que debe cumplirse, o sea, no puede haber un proceso electoral en el cual esta forma no esté completa. Esta fórmula debe estar necesariamente completa. Y hemos tenido tres casos en particular en los cuales se ha presentado esta situación. Uno en el que renuncia el candidato a presidente, y otro, dos casos donde renuncian los candidatos a vicepresidentes. Muy bien, ahora dentro de la lista, ya para ir finalizando la entrevista, cuéntenos por favor cuántos habilitados y cuántos inhabilitados tienen en el registro. Bueno, debían haberse presentado en total, si todos hubieran completado esta lista, 3.168 candidaturas. Se han presentado 2.667, fueron habilitadas 1.664 y están en una situación de inhabilitados 1.003. Entonces, esperemos que en este proceso se puedan subsanar las observaciones existentes y podamos tener el número mayor de candidatos para cada una de las organizaciones políticas. Muy bien, muchísimas gracias don Antonio Costas. Le agradezco mucho por acompañarnos, vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. Y claro, vamos a llevar adelante toda la información correspondiente a este proceso electoral. Tenemos anuncios importantes.